Yusuke Kawai, un youtuber japonés quien se postula para gobernar la ciudad de Tokio, se hizo viral en redes sociales, por utilizar su intervención en uno de los debates de cara a las elecciones de esa región nipona, caracterizado como The Joker. Vestido como el popular personaje de DC Comics, apareció a cuadro soltando tremenda carcajada. Luego se paseó por el set sin parar de reír y gesticulando al estilo del personaje que hicieran icónico en la pantalla grande las interpretaciones de Joaquin Phoenix y Jack Nicholson, por ejemplo. De acuerdo con medios locales, esta sería la segunda vez que el creador de contenido asiático pretende hacerse con un cargo político, pues en 2021 compitió por la prefectura de Chivá. En aquella ocasión también se presentó al encuentro con sus oponentes vestido del personaje antagónico de Batman.